Yo me llamo Kyle Díaz, también conocido como K-1. Es el nombre artístico que me dijo. Yo me identifico como un gatito porque puede sobrevivir todas las condiciones y yo siento que yo he vivido como nueve vidas porque la vida mía ha sido una lucha. Yo en esta vida me he caído mucho, pero siempre he caído parado. Por eso me fascina el gato, porque el gato puede sobrevivir en cualquier condición. Ahí que yo saqué el gatito. Lo que me inspira a escribir música es momentos que yo he pasado difíciles en mi vida y la gente que ha estado alrededor mío y lo que ellos he pasado en su vida. Yo lo que quiero es tocar la gente en el alma con la música mía.